25 años de cárcel No los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlos Por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de La Loma Por amor me procesaron Por amar con toda mi alma Laica de un rico hacendado Por ser un simple plebeyo Se la llevo de mi lado Cárcel por vida me dieron Entre él y un juez funcionario Y un día me notificaron Ahí te busca un licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia ha terminado El licenciado me dijo Mi madre te está esperando Yo soy de los dos el hijo De aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Que la parto de tu lado Ya me voy Ya me despido Adiós penal de La Loma Hoy tengo esposa y un hijo Que más le pido a la vida Adiós penal de La Loma De La Laredo Tamaulipas ¡Gracias!